Es distinto el proceso mental de hace 10 años que el de hoy. Esto ha cambiado radicalmente. Hace 10 años la verdad es que me costaba un huevo tomar una decisión así y me encallaba y probaba varias cosas a la vez, lo cual es horrible. Realmente no haces nada, haces un montón de cosas y no haces absolutamente nada. Ahora no, ahora la verdad es que creo que soy bastante rápido en eso. Yo me propongo una opción a seguir, me propongo una prueba, un experimento, una prueba, un modelo de negocio, puede ser cualquier cosa. En el caso de Factoria, por ejemplo, hemos cambiado de modelo de negocio tres veces y creo que nuestro gran éxito ha sido el equivocarnos rápido y el cambiar las cosas rápido. Empezamos vendiendo benefits con un producto de recursos humanos gratuito y un marketplace de benefits. Luego decidimos que no estábamos entregando suficiente valor con el marketplace de benefits, que no estábamos siendo diferenciales ni aportamos una innovación suficientemente radical justamente en la pata que pretendíamos que fuera nuestro modelo de monetización. Entonces decidimos pararlo de raíz, seguimos desarrollando el software de recursos humanos, pero entonces nos enfocamos en payroll, en intermediar payroll. ¿Por qué? Porque dijimos, ostras, payroll es un problema que todas, el 100% de las empresas tienen que resolver y nosotros somos capaces de hacerlo mejor. Entonces vamos a intermediar este servicio que todo el mundo tiene claro que tiene que llevar a cabo, que todo el mundo tiene un budget en su cabeza, que es lo que cuesta y como nosotros somos capaces de mejorar la eficiencia de este proceso, pues vamos a trasladar este upside de mejora de eficiencia al cliente directamente monetizando exactamente eso. Entonces dijimos, che, es que tiene todo el sentido del mundo. Bueno, tiene todo el sentido del mundo hasta que no lo tiene. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tiene? Bueno, ahí empezamos a crecer. Ahí ya no era como los benefits, ¿no? Ahí empezamos a crecer. Los benefits de un modelo además de muy alto volumen y muy poco margen, ¿no? Pero payroll ya había más margen. Empezamos a, crecimos hasta 40.000 dólares de MRR con este modelo, pero no crecimos al ritmo que queríamos crecer. No íbamos creciendo a la velocidad que nos habíamos planteado. Y lo peor de todo es que la principal fricción a eso era que realmente la gente tenía desasociado completamente lo que es el servicio de lo que es la tecnología. Y nosotros lo asociábamos. Entonces nos comparaban, no con otra tecnología, sino nos comparaban con otro servicio. Con lo cual, pues nos íbamos a precio y comparaban un poco peras con manzanas, ¿no? Porque nos comparaban con otros proveedores de servicio que no tenían una plataforma tecnológica como la nuestra. Y luego muchas veces había relaciones personales con los propios gestores. Porque al final la gestión laboral en este país es tan sumamente complicada que casi es como el cura el que te lleva la... ¿no? Es una... Tienes una relación ahí que es que... Igual es tu cuñado, además, ¿no? Por muy bien que lo hagamos, deshacer estas relaciones, se puede hacer, pero lleva demasiado tiempo. Claro. Entonces nos propusimos cambiar a través de modelo de negocio y empezar a monetizar por lo que era el software en sí. Cosa que desde el primer momento habíamos dicho, no, no, el software es una cosa que hacemos como accesoria, ¿no? Gratis, además, ¿no? Pues ahí nos decidimos, no, no, de gratis nada. Porque al final a eso le estamos metiendo todo nuestro esfuerzo, todo nuestro talento lo estamos metiendo en desarrollar esta solución de software y luego la regalamos. Nosotros mismos le quitamos el valor, intentamos monetizar en algo que tiene mucha fricción, con lo cual, pues, tomamos la decisión. Y casi en un año, el primer año fue Benefit, el segundo año fue Payroll y el tercer año fue precisamente el modelo propiamente de SaaS que empezamos a monetizar y crecimos por 10. De hecho, llegamos al break-even, ¿no? Casi. O sea, fue espectacular el crecimiento que tuvimos en este tercer año. Entonces, nos dio claro, o sea, vimos claramente que este era el camino, ¿no?